Las 10 tribus perdidas de Israel, ¿dónde están? ¿Puede que pertenezcas a alguna de ellas? ¿Cómo podríamos saberlo? En este vídeo vamos a hablar de la historia de las 10 tribus perdidas y qué va a pasar con ellas en el futuro. Y lo más importante, traer testimonios de que sea muy posible de que ya estemos en medio de su regreso a Israel. Salom a todos, sean muy bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal. Me llamo Daniel Chapán y el día de hoy vamos a hablar de un tema que parece ser muy actual también aquí en nuestro país, Israel, y también en las redes sociales, donde hay muchísima gente que habla o dice ser de alguna de las tribus perdidas. Antes de empezar a tocar el tema, vamos a ponernos en contexto. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos, míos y de otros ponentes en hebreo, disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del vídeo o en el primer comentario fijado. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus desde su principio. Estas tribus eran 12 por los 12 hijos de Jacob. Cada una de las tribus tenía el nombre de uno de sus hijos. Rubén, Shimon, Levi, Yehuda, es decir, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asher y Sahar, Zebulun, Yosef, José y Benjamin. Sin embargo, las 12 tribus no eran 12, sino 13. Pues José, Yosef, se dividió en dos tribus por sus dos hijos considerados cada uno de ellos una tribu distinta. Son Efraim y Menashe, es decir, Menases. Entonces, ¿por qué hablamos de 12 tribus? Porque la tribu de Levi no tenía herencia y parte en la tierra de Israel, es decir, no tenía una división con su tribu. ¿Por qué? Porque ellos eran sacerdotes y sirvientes en el templo. Por lo tanto, la división fue hecha en 12. Después de que la tierra fue dividida en el libro de Josué, vemos cómo cada tribu empezó una vida más o menos independiente al resto de las tribus. Así lo vemos reflejado en el libro de Shofetim, aunque no fue una separación del todo. Aún había conciencia de que eran un mismo pueblo el pueblo de Israel. Desde días primeros hubo una relación no sencilla entre Judá, ¿sí? Una de las tribus, e Israel. Recordemos que desde el principio le fue profetizado, ¿sí? Por Jacoba y Judá, que lo de Asur Shevet mi Yehudá. Es decir, no se apartará el cetro, es decir, el liderazgo de Yehudá. Yehudá era la tribu de los monarcas, de los líderes, de los reyes. Por eso es que su relación con el resto no fue tan sencilla. La primera división entre Judá y el resto de las tribus la vemos después de la muerte del rey Saúl en manos de los filisteos, donde Israel puso sobre sí como rey a Ish-boshet, ¿sí? El hijo de Saúl, por mano de Abner, hijo de Ner, pero la tribu de Judá fue por otro camino y puso como rey a David. Durante ese siete años hubo una relación mala entre las dos partes de Israel, Judá y el resto, hasta que murió Abner y Ish-boshet perdió su poder y David reinó sobre todo el pueblo de Israel. Durante la vida de David mantener la unión no fue nada fácil. Pongamos por ejemplo la rebelión de Sheba ben Bihri en el capítulo 20 del segundo libro de Shuel, donde parecía otra vez haber división entre Israel y Judá. Judá se quedó con David y el resto parecían seguir a Sheba. No en vano, Salomón, el hijo de David, una de las cosas que hizo para mantener la unión de todas las tribus de Israel fue poner doce ministros de su parte que de alguna manera unirían al pueblo bajo un mismo reinado. Estos se encargaban de cobrar impuestos. De eso hablaremos más adelante. Aunque en el tiempo de Salomón no fue visible la división entre estas dos partes, tenemos que entender que ésta nunca desapareció. Judá e Israel seguían divididos por dentro. El final de Salomón es trágico. En aras de mantener al mundo entero bajo la influencia de Israel, el rey Salomón hizo algunos casamientos políticos. Se casó con diferentes mujeres de diferentes países y cuando éstas vinieron aquí quisieron seguir manteniendo su cultura pagana y el rey Salomón les permitió construir casas a sus dioses, lo que llevó a Dios a enojarse con el rey Shelomón, el rey Salomón. Y un profeta vino y le advirtió que tras su muerte dividiría de nuevo al pueblo y que a David y su descendencia sólo le quedaría una tribu. El resto se dividiría. De nuevo, división entre Yehudá, Judá e Israel. El profeta Ahías o Ahiá, a Shiloní en hebreo, fue a Yerobam ben Nebat, quien Salomón le había encargado la casa de José, Efraín, y le partió una ropa en doce pedazos y diez de ellos se los dio a Yerobam y dos a Salomón. Yerobam reinará sobre Israel, sobre las diez tribus, que son las famosas diez tribus perdidas, y Salomón sobre una aparte de la suya de Judá. Puedes leer toda esta historia en el primer libro de los reyes, en el capítulo 11. La excusa a nivel del mundo de Asiás y de este mundo fue que Salomón puso y su hijo pusieron grandes impuestos sobre Israel. El hijo de Salomón fue Rejabam o Roboam, en español creo que es. Y eso hizo de alguna manera explicar la rebelión de la parte de Israel contra Judá y que así empezara una guerra contra ellos. Eso lo puedes ver en el capítulo 12 del primer libro de los reyes. El nuevo rey de Israel fue Yerobam, como hemos dicho, que como puedes leer en el capítulo, no fue muy santo en especial. Lo primero que se sabe es que para que la gente no vaya más a Jerusalén, que era parte de Yehudá, Judá, que hizo, puso dos becerros de oro. Uno en Betel, así que estaba en la parte de Efraín, y otro en Dan. Y puso ahí altares y se inventó sacerdotes que no eran de la tribu del sacerdocio e inventó nuevas fiestas. Y empezó como a inventarse una nueva Torah, una nueva religión. Todo para que no vayan tras el reinado de Judá, ¿sí? Del reinado de David, ¿sí? Los hijos de David. Esto perpetuó aún más la división, ¿sí? Siendo que Judá conservó la tradición que se había establecido hasta ahora y las leyes de la Torah. Mientras que Israel empezó un nuevo camino espiritual extraño, el cual Yerobam justificaba para que Israel no cayeran en manos del poder político de la época, que de alguna manera les cobraban demasiados impuestos y los oprimía. Los reyes sucesores de Israel, ¿sí? Después de Yerobam, fueron prácticamente de mal en peor. La separación se siguió manteniendo y fue cuando reinó el rey Oshea, quien fue el último rey de Israel, que Israel cayó en manos de Ashur, es decir, los asirios, y se fueron al exilio, al cautiverio. Puedes leer de esto en el segundo libro de reyes, capítulo 17. Eso es el exilio de Israel. Israel, a partir de ahora, estaría fuera de su tierra. Esta caída y la conquista de Samaria e Israel llevaron a las diez tribus a la asimilación total entre el resto de las naciones. Y hasta el día de hoy no estamos seguros dónde están y qué habrá acontecido con ellas. Mientras que en la historia de Yehudá, Judá es distinta. Yoshia o Josías devolvió el pueblo a la Torah, después de también algunos reyes que no fueron tan buenos, pero también tuvo reyes buenos que fueron en el camino de Dios. ¿Sí? Aunque, aún así, aunque hay algo que conservaron, Judá termina también cayendo en un cautiverio. Es el cautiverio de Babilonia en manos de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar en hebreo. En los libros posteriores, como el libro de Esther, que es el final del exilio de Babilonia, podemos ver ya sólo a la tribu de Yehudá, Judá, como representante de todo Israel. ¿Sí? Como si... ¿Quién es Israel? Israel es Judá. Pues el resto de Israel ya no existe. En la época del segundo templo, Israel eran conocidos como los judíos, ¿sí? Y su tierra era conocida como Judea. Y esto es así hasta el día de hoy. No conocemos pueblo de Israel aparte de la tribu de Judá. Otro dato muy importante al respecto es que en el capítulo 15 del libro de las crónicas vemos cómo miembros de Efraín, Menashe y Shimon, ¿sí? Tres tribus, huyeron a Judá durante el periodo del rey Asá, rey de Judá. Así pues, vemos cómo parte de Israel volvieron de su exilio para, de alguna manera, ser absorbidos por Judá. Significa que Judá, ¿sí? No es solamente Judá. Hay mezcla de otras tribus también dentro de Judá, pero terminaron llamándose sólo judíos de Judá. Este dato es muy interesante porque refleja lo que dijimos. No importa de qué tribu eran, a partir de ahora todos se llamarían Judá, aunque su origen fuera de Efraín. Así pues, esta es más o menos la historia para que la puedas entender. Pero antes de ver dónde están las tribus perdidas, veamos algo muy interesante. ¿Van a regresar las diez tribus perdidas en el futuro? ¿Qué dicen los profetas? Los sabios de Israel en el tratado de Sanedrín, ¿sí? En el capítulo 10, allí en la, en el libro que se llama Mishná, discutieron los sabios. Rabí Akiva dijo que las diez tribus nunca volverán, mientras que Rabí Eliezer dijo que sí iban a volver. En el Talmud hay discusión incluso si tienen parte en el mundo venidero o no. De nuevo discutieron los sabios. Rabí Akiva dice que no. Otros que sí. Rabí O'Hanán criticó duramente a Rabí Akiva ahí por haber dicho esto. De todas maneras, eso son discusiones. De todos modos, debemos comprender. Cuando uno lee la Biblia, el Tanaj, lee por ejemplo el libro de Ezequiel, se da cuenta que la tierra será dividida por tribus. Es decir, en el futuro sí van a volver las diferentes tribus según Jehezkel. ¿Cómo puede ser que haya una opinión en el Talmud que diga que las diez tribus no vayan a regresar? La respuesta es que, según la tradición, el profeta Jeremías fue a buscar a las diez tribus para devolverlas. Eso está escrito en el Talmud, en el tratado de Megillah, página 14b. Y que el rey Yoshiau reinó sobre ellos. Sólo que no todos volvieron. Y se conecta con lo que hemos leído antes en Crónicas, en el capítulo 15. Que partes de Israel exiliado fueron absorbidos. Volvieron con Yehuda, con Judá y fueron absorbidos. Y al final, todos fueron llamados Judá, pero que en realidad hay muchísimas tribus. Pues también una tradición corrobora lo dicho. Jeremías fue, buscó y Yoshia u Josías reinó sobre ellas. Según lo que estamos explicando, se entiende lo que dice Rabi Akiva. Quiere decir, no volverán las diez tribus, porque ya volvieron en su momento. Y todos ahora son Judá. Judá. No es que todos sean Judá. Cada uno tiene su tribu, pero son llamados ahora todos Judá. Y aquellos que se asimilaron, ya no van a volver más. Y como se asimilaron, también tiene la opinión de que ni siquiera van a tener parte en el mundo venidero. Así pues, según esta visión, Judá, los judíos de hoy, somos las doce tribus mezcladas en una sola tribu. ¿Y cómo sabremos en el futuro de qué tribu es cada uno? Está escrito en nuestra tradición que el profeta Elía o el profeta Elías nos va a volver a dividir por tribus. Pero no es que haya tribus perdidas en algún lugar del mundo, que sea la tribu de Asher o la tribu de Menasés, y que de alguna manera nosotros no lo sepamos. De hecho, hay tradiciones muy antiguas entre diferentes grupos de judíos, como por ejemplo los judíos de Bukhara o los afganos, que ellos tienen la tradición que son de diferentes tribus. Según esto, tenemos que entender como que partes distintas dentro del pueblo judío, que están hoy divididas, van a tener que unirse. Pero no que haya algunas tribus en otros lugares que tengan que volver a unirse. Quizás se le pueda dar a esto una versión más alegórica a los términos. Casa de Yosef, Casa de Judá, ¿sí? No es exactamente que vengan de allí, sino que hay una representación alegórica en cada una de las tribus. No lo sé. Entonces, esta es una posible visión de todo el tema de las tribus perdidas. Las tribus perdidas realmente no están perdidas. Las que se perdieron, ya se perdieron. Pero las diferentes tribus se tienen que revelar dentro del pueblo judío, ¿sí? En el futuro. Pero hay otra visión. Realmente, muchos de los sabios de Israel, por ejemplo Maimónides, dijeron que la opinión válida no es la de Rabia Kiva, sino de la de Rabia Eliezer, que las 10 tribus sí que van a volver. Y que realmente las tribus fueron perdidas. Según esta visión, hay tribus lejanas en diferentes lugares que tienen que volver a Israel desde lejos. ¿Pero dónde están? En la Biblia hay muy poca información y además es muy difícil de descifrar a dónde fue el exilio de las 10 tribus. En 2 de Reyes, capítulo 17, 6, leemos lo siguiente. En el año 9 de Osea, conquistó el rey de Asiria, Samaria, y exiliaron a Israel a Asiria, y los asentaron en Gelag y Jabor, Near-Gosen y las ciudades de Madai. Ok, pero ¿dónde están todos esos lugares? ¿Dónde está Gelag? ¿Dónde está Jabor? ¿Dónde está el Near-Gosen, el río Gosen? ¿Y dónde están las ciudades de Madai? El Talmud, en el tratado de Yevamot, página 15b, da una aproximación de dónde están estos lugares. Dice, Gelag es Jalzón, Jabor de Jadíed. El río Gosen es Ginzak, el río Ginzak, y las ciudades de Madai, Hamdan y sus ciudades vecinas, y hay quien dice Nihar y sus ciudades vecinas. El problema es que tampoco estas ciudades sabemos identificar del todo. Estamos hablando de textos de hace 1.500 años aproximadamente. Aún así, muchos se han dedicado a investigar el asunto. Y, por ejemplo, algunos identifican a Jabor, como el río Jabor, que hay en la ciudad de Zahú, que está entre la actual Kurdistán y las zonas de Irak y la Turquía moderna. Algunos identificaron a Gelag, por ejemplo, que se identifica por su nombre con Al-Ajú o Jalajú, donde encontraron ahí escritura asiria, en el noreste de Nínive. Y no voy a entrar aquí en todas las aproximaciones arqueológicas e históricas que se hacen, porque no son tan seguras y tampoco soy experto en ellas. Y otra cosa muy importante, también si supiéramos dónde son todos esos lugares. ¿Quién dice que no se movieron de allí? Un pueblo fuera de su tierra tiende a no asentarse, a ser un pueblo nómana. Es lo que le ha pasado al pueblo judío durante mucho tiempo. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín 94, está escrito allí que dijo Marzutra, que es alguien, que fueron llevados al África. Es decir, que las diez tribus están en África. Y Rabí Janina dice que fueron llevados a los montes Slug. En el Talmud de Jerusalén está escrito que fueron llevados más allá del río Sambatión, que según la leyenda es Sambatión por el Shabbat. ¿Por qué? Porque es un río que descansa. Najmanides, Rambán, dice que está en Gozen, en el río Sambatión, según lo citado arriba, y se encuentra en Sudán o por el noreste de África. Otros lo identificaron con una zona alrededor del mar Caspio. En fin, saber el lugar exacto de las tribus parece muy, pero que muy complicado a estas alturas. También identificarlos parece ser imposible, ya que hemos dicho que eran pueblos que se asimilaron a otras culturas por completo. Aún así, hay muchísimos grupos en todo el mundo que dicen tener una tradición fiable, entre comillas, que son de las tribus perdidas de Israel. Hay quien me dijo personalmente en su búsqueda de este tema que hay cientos, así dijo él, pueden ser decenas, no lo sé, de tribus africanas que dicen ser las tribus perdidas de Israel o una de las tribus. Pocos son los que realmente han recibido aceptación en el Israel actual, pero algunos sí. Y ahora es muy interesante, presta atención, porque vamos a ver casos de tribus que después de miles de años volvieron a Israel y fueron aceptados de nuevo. El caso más famoso, probablemente, sea el de los Beit a Israel, que venían con una rica tradición muy, pero que muy parecida a la tradición judía actual, en muchos casos, sí, y en algunos diferentes, pero muy interesantes. Por ejemplo, eran, ellos tenían el libro de Enoch dentro del canon bíblico, tenemos un vídeo del libro de Enoch donde conté estas cosas, lo puedes ver aquí en la etiqueta, y rabinos fueron a investigar y ellos fueron aceptados en Israel, sí, judíos que estaban en Etiopía, estos Beit a Israel estaban en Etiopía, y ellos fueron aceptados en Israel como parte del pueblo judío después de un proceso de retorno a casa, sí, para llamarlo de alguna manera. Después de un largo proceso de investigación, el gran rabino de Israel, Rabí Obadiah Yosef, los aceptó como parte del pueblo judío, y hoy en día viven en Israel. Otro caso fue el de los hijos de Israel, Bené Israel, en la India, quien dicen ser de la tribu de Asher y sacerdotes. Los hijos de Menashe, que vivían en el norte de la India, tuvieron la visita del gran rabino de Israel en ese momento, el rabino Shalomó Moshe Amar, sí, él fue al lugar, y de nuevo, por tantas coincidencias, sí, en sus tradiciones lo reconoció como parte del pueblo de Israel, con derecho de volver a Israel y de formar parte del pueblo judío, que ya va a dejar de ser el pueblo judío, porque si vienen otras tribus, en algún momento se va a tener que llamar de otra manera, el pueblo de Israel. Y hay otras comunidades, como por ejemplo las tribus de Alhamba en Sudáfrica, o los Pashtuns en Afganistán, o los Kashmirim, creo que se llaman en Afganistán, y otros descendientes de otras tribus, por ejemplo los descendientes de Caipán en la China. Eso es algo muy interesante. Pero ¿cómo funciona esto? Pues todo empieza con un investigador valiente, que después de un estudio profundo llega a esos lugares para investigar esas comunidades. Tiene que tener un gran conocimiento de las costumbres del lugar y de las costumbres del pueblo judío y antiguas, sí, de lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en el Talmud y de todas las tradiciones posibles, incluso libros apócrifos y otras cosas. Se necesita un gran conocimiento. Llegan allí, vuelven para hablar con los líderes aquí en Israel, tanto políticos como religiosos, para de alguna manera reconocer a esas tribus perdidas para que vuelvan a casa. Por ejemplo, la persona que están viendo en pantalla es el profesor Shuraki. Él descubrió en Afganistán a los Pashtun, una tribu que es hoy musulmana, pero con una tradición firme de que vienen del pueblo judío. Tienen rasgos semíticos, se dejan crecer la barba, más que los musulmanes, y peor, tienen muchas costumbres parecidas a las nuestras. No comen carne de lamello, sí, el sábado es su día de descanso, no como en la tradición musulmana, y al octavo día circuncidan a sus hijos, no como en la tradición musulmana que los circuncidan más tarde. Es impresionante. Le dijeron al doctor Shuraki, esa tribu, que tienen una tradición firme que cuando vuelva el Mesías, ellos volverán también a Israel y vivirán aquí. Me han informado de que son muchos. Espero que tengamos lugar para todos. ¿Será que el reencuentro de todas esas tribus que fueron reconocidas por los grandes rabinos de Israel? ¿Es parte de la redención final? ¿Es parte de las profecías de que las diez tribus perdidas tendrán que volver? ¿Será que ya están volviendo las tribus? Eso es algo que aún es un interrogante, pero que hay también un pie para decir que sí, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, volvamos a repetir. Tenemos dos opiniones de ver cómo, dos prismas, dos visiones de ver qué pasa con las tribus perdidas. Una, las tribus perdidas no están perdidas en otros lugares. Las tribus perdidas se han perdido y la vinieron a vivir con el pueblo judío y ahora hay diferentes tribus asimiladas dentro del pueblo judío actual y lo que tiene que volver es el conocimiento de a qué tribu pertenecemos cada uno de nosotros, dentro ya del pueblo judío. Esa es una opción. La segunda opción es realmente ser conscientes que tenemos tribus perdidas en algún lugar que tenemos que ir a buscar y hacerlas volver como parte del cumplimiento de las profecías. Y hay una tercera opinión que ronda por ahí, de que todo es alegórico y que las tribus son personas que tienen diferentes creencias, sí, hay muchas opiniones, y que las personas que creen esto, esto y esto son de esta tribu y las personas que creen esto son de otra tribu y esta religión o este movimiento religioso son de esta tribu. La verdad cuesta mucho sostentar esta opinión a nivel bíblico, a nivel de nuestra tradición. No sé si haya pruebas para ello, yo lo desconozco y me parece que hay que tener mucha responsabilidad. También si hubiera algo de verdad en eso, tenemos que tomarlo con cierto, con cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona se levanta por la mañana y quiere creer algo o se siente algo, no lo convierte en eso. Nosotros vivimos en una generación en la cual sentirte algo ya fija la realidad, sí, hombres que sienten mujeres, mujeres que sienten hombres, y eso ya les fija toda la realidad. Podría ser algo muy parecido. Yo me siento eso y ya soy esto. No funciona así. Esto es un proceso serio, es un proceso que, como hemos visto, involucra a la política, involucra un montón de cosas que están ocurriendo y creo que hay que tonarlo con mucha responsabilidad. No digo que no haya, pueda haber alguna realidad a nivel espiritual, de que gente que se sienta sea parte de y haya realidades así, sí, pero siempre con responsabilidad. Así que les dejo meditando en estas tres visiones que les acabo de mostrar acerca de las tres, de las 10 tribus perdidas y cómo van a volver y si van a volver. Y me encantaría que me dejaras en los comentarios cuál de las tres te parece más lógica. Yo, como habéis visto, no me he decantado por ninguna de ellas, sí. Me cuesta, no tengo la suficiente información. Voy a seguir investigando, pero estoy entre la primera y la segunda. Creo que es muy interesante todo este tema y creo que necesitamos estar más informados del tema y por eso es que me he decidido hacer este vídeo. ¿Qué piensas tú? Por favor, déjamelo en los comentarios. Pido que haya respeto en toda la comunidad con las diferentes opiniones porque creo que es un tema que también despierta algunas sensibilidades. Y sin más, si te ha gustado déjame like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y nos vemos en el próximo vídeo. Shalom.